Samogus Samogus que son brawlers que meh pero tampoco son horribles tío ehh porque tenemos un surge no 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 que es ese este nooo 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 pero que es ese pic que es ese pic que es ese pic Trevor esta todo el club de Snipe Trevor conectado pues que guay tío pero que es ese pic surge con la estelar de no mantener nivel ay 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 ayay menos 170 menos 174 puntos Madre mía El dúo de Chernobyl GG Madre mía Voy yo a la Viper, a ver, voy yo a la Viper Madre mía Que soy tan bueno en el videojuego De este móvil, tío Que no tiene ni gracia jugar, cabrón Muy bien, tío Es que me cago en ti, tío Madre mía, vaya dúo Me han puesto, gente Bueno, la marca se la lleva León Invy Al menos lleva la de curar, el genio Al menos, bro ¿Lleva a ir con la de daño y no me cura? Chavales, por favor, no, ¿eh? Gracias Ay, 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 ay Hola Trevor, soy Gray Quería pedirte ayuda Supercell me tiene encerrado en un sótano Y no me sacan skins Desde el 1920 Estoy enojadísimo ¿Y qué te parece la skin Gray? Piscinero Trevor, una cosa Yo tengo 25 años Es decir, trabajo Y cuando conocí a mis suegros Me hablaron de dinero Y estaba como en un compromiso Respondiendo Tú conversaste sobre eso Con los tuyos En normal Yo ya, chavales Cuando me hacéis una donación seria Yo no sé si es un chiste No, yo no, tío Yo no, tío Yo no he hablado de dinero, bro Yo ya no sé Cuando algo es real Cuando algo es fake Tú sabes, bro Tú sabes Un saludo al club de Burn Souls Un saludo ¿Qué skin es mejor? ¿Esta o Bell Coral? Al menos me cura, tío El inútil este Bueno, hablamos Hablamos luego Hablamos luego A ver si me apetece o no Quizá no me apetece ¿Sabes? Vamos Vamos, amigo Primero llegar a 13k Que estoy jugando con un Surge nivel 1 Buah, es que es jugar solo, eh Bueno, con curas Trevor, si le pudieras Hacer un cambio Al competitivo Con que Brauler Tendrías una relación amorosa Yo con Viper Porque ella cocinaría Bizcochitos Y eso, ¿sabes? Eso a mí me mola ¡Qué útil el Surge, tío! Ah, tío, es que, bro Es jugar solo, tío Hay que pillar la... Surge con la estrellada De dividir los básicos Bueno, si tampoco carga nivel ¿Qué? Una kill, una kill Vale, hay que pillar la estrella azul, bro La Wingo... Es que tengo un Surge Sin refuerzos Madre mía, tío ¿Me invitarías a los bizcochitos de Piper, verdad? Sí, era el otro gadget de Bell Ya, quizá Pero bueno, las trampas han ido bien En la primera, depende Si vamos perdiendo Quiero el de rebote Si vamos ganando Quiero el de trampas, ¿sabes? Entonces depende Y hay que pillar la estrella azul Hay que pillar la estrella azul Tanquéame, haz lo que quieras Pero esto hay que pillarlo, bro Gracias, tío Por tanquearme y por curarme, tío Las dos, gracias, tío Quiero que me toque la skin de pan con tetas Ay, pero había que pillar la azul No me ha tanqueado No me ha curado No me ha hecho nada, tío Pues nada, hay que echarle huevos, ¿eh? Joder, qué desastre de equipo, tío No sé ni cómo he cargado la primera, bro No sé ni cómo he cargado la primera, tío No sé más Qué desastre, tío Un surge a alguno, tío Y se ha flipado, ¿eh? No se ha flipado Yo tengo que jugármela, ¿eh? Es un 1-6, bro Muy bien, tío Madre mía, bro Ya veréis, estelar genio por curar, ¿te imaginas? Ole Cero manos, de dos Va a estar interesante el día de hoy, ¿eh? Va a estar interesante el día de hoy Pero te tienes que venir con Godeic 6 kills he hecho 6 kills 0-2-2-7 30.000 de cura Creo que ha dado dos básicos en menos 140, bro Menos 140, bro Vamos a tener una conversación con estos cabronazos A ver qué se cuentan Edgar, nice Deberían subirle 150 de daño a Belle Para poder matar de dos básicos a la Piper Porque la deja a súper poco Ah, que son españoles Me cago en todo, tú ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me está llamando mal A ver, a ver, Trevor, cálmate A ver A ver que se me está a punto de ir la olla Pasa tips para salir del legendario Me va Nada, voy a partirle Siento tóxico, bro Me ha tocado los huevos, tío Es que se ve el código de sala, ¿no? A eso le ganas hasta con Sanja, jaja Tu parad, porfa, tío Ay, ¿por qué le hago un 1 vs 1 a un manco, tío? ¿Quién me ha llamado 1 vs 1 virgen? Me dice, nah, you're just bad at the game La única que hemos jugado La única que hemos ganado la he carreao yo Haciéndome tiros insanos ¿A qué? No ha dado Ha dado dos básicos en tres partidas Humillalo hasta que se desinstale el juego Joder Es legendario, se jajaja Oh my ¿Qué? Ah, bueno, se puede usar, vale No contaba con eso, sinceramente O sea, yo siempre digo que no gadgets En plan, este para que no te tiente el otro Vale, vale, ok Vale, vale, pensaba que no servía, vale, vale Pero bueno, no se lo he dicho O sea, es legal, ha sido legal, ha sido legal Ha sido legal Ha sido legal, ha sido legal No me lo esperaba, no me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba, en plan Si yo siempre digo no gadgets, por eso este para Sabes que no te tiente usar el otro Pero vale Venga, fuera ya Vete a jugar al puto Minecraft Papá, ¿qué es el ciberbullying? Venga, bro A llorar un poco Me ha borrado, eh ¿Cuántas copas tiene, tío? 32.000 Madre mía, tío ¿Cómo me puede llamar uno versus uno virgen? Que soy malo Cuando ha dado dos tiros En tres partidas No en una En cada partida dos tiros En dos En tres partidas dos tiros O sea, eso equivale a ¿Qué equivale esto?